¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Bueno, estamos después de chocos mil millones de años de vuelta en el canal. La verdad lo tenía abandonado, pero quise otra vez grabar y hacer un resumen de lo que fue este viaje. Y nos estamos yendo a Bariloche con todos los gurises. Así que, bueno, acompáñenos en este viajecito. Va a ser bastante bonito. Vamos a pasarla muy bien. Así que, bueno, desde aquí, el aeropuerto de Carrasco, arrancamos nuestro viaje. Efectivamente, mi joven del pasado. Estamos en un nuevo video, en un nuevo tour. Esta vez para Bariloche con los gurises. Un viaje en amigos. La verdad va a estar muy interesante. Este es el pasillito del amor. El pasillito que te lleva a tus sueños más queridos para esos viajes en avión. La verdad, se extrañaba. Y bueno, acá vemos cómo despega justamente en el aeropuerto de Carrasco. Ahí es el aeropuerto que tiene Montevideo. Y bueno, toma vuelo. Al fin, este avioncito que nos va a llevar a tierras nevadas. Y promesas muy lindas que nos esperan en un lugar especial. Un lugar único que nunca habíamos viajado hasta el momento. Ya arriba en las nubes nos espera, bueno, lo que sería una escala. La escala sería en Aeroparque, Buenos Aires. Y bueno, ya arriba del avión están estas pequeñas fotos que me sacó mi queridísima fotógrafa. Shout out para Jessie. Y bueno, ya llegando, acá es la vista aérea que tiene por arriba lo que sería, bueno, Aeroparque, Buenos Aires. Y nos paramos a comer a McDonald's mientras esperábamos. Justamente, me saqué una foto con Gru y los vinieron. Y bueno, ahí pedimos las papitas, qué rico, boludo. Mirá el tambre, que estoy guiando esto. Bueno, con las hamburguesas de McDonald's vinieron uno de stickersitos raros, no sé, una carta. Vamos a ver qué carajo tienen. Yo confío que esta tiene a Messi. Así que vamos a ver. Y el Messi, anda para allá vos vos te llevan la carta. Y dos, Rodríguez. Una banda. Yo pensé que era una. Y la jugada de Di María y Messi, listo. Ah, yo. El llanto de todos. Mirando paredes. Ya está, ya está. Increíble. Marcos Acuña. El huevo Acuña. Y Lisandro Martínez. Oh, tremenda. Este fue mejor. Ahí vamos. Tenemos a Gio y María, todo a terreno. Bueno. El del Divo. Clot Tiger está. Epa, no me ganas. Y desea la Copa del Mundo toda mi carrera. Está la Copa del Mundo. Gonzalo Martínez. Sí, papu. Y le voy a ver el lado a Pablo Iguala. Sí, papu. Está, ganó el INSA. Y llegó el momento de presentar a los protagonistas de esta historia. Bueno, por acá tenemos a Nahuel, nuestro DJ y nuestro panadero personal. Lo queremos todos, le decimos el INSA. Y acá tenemos a Jessy, mi gran compañera de viajes. También tenemos a Pia, la diseñadora Peli Azul, que también me ayudó bastante en la grabación de los videos para este vlog. Y Lucía, que es la fotógrafa del grupo, y nos ayudó en sacarnos fotos lindas durante todo el viaje. Y por último estoy yo, el Mega, que se encargó de grabar todo el vlog y bueno, gracias a eso está acá. La registro. Y ahora sí, después de un descanso, seguimos con la programación habitual. Bueno, pasamos el abordaje a lo que sería el vuelo que va hacia Bariloche. Actualmente dice que hay menos 6 grados. Y yo estoy muy feliz. Vamos a cagarnos de frío con mucha felicidad, Burice. Vamos arriba. Bueno, acá nos llevaron en Bondi hasta el avión. Y fue la primera vez que me bajé al piso de un aeropuerto, loco. Todo muy turbina, Burice. Muy turbina. Bueno, acá había gente que se estaba cagando hasta las patas y se estaba agarrando las manitos. Pero bueno, para la foto después estábamos todos bien. Y después de algunas horas llegamos a Bariloche. Nos recibieron estas vistas tan bonitas. Bueno, lo que sería como un bosque y después las montañas a lo lejos. Pero no había nieve. No había nieve. Hemos sido estafados. Y así de simple llegamos a Bariloche, Burices. Entonces, hemos llegado a Bariloche y nos han recibido en esta casa que vamos a estar los primeros 7 días. El último vamos a estar en otro lugar que ya lo tenemos alquilado. Pero bueno, es en el centro justamente para dar vueltas en el centro. Les voy a mostrar las vistas que tenemos. Miren esto. Increíble. Esta es la vista que tenemos desde la parte de la habitación. Desde la parte que sería en la sala de estar. Es impresionante. La verdad, increíble. Sigan viendo, Burice. Bueno, ahora un pequeño tour. Acá es la sala. Donde teníamos la tele. Para poder ver unas pelis. Y acá está el cuarto principal. Que bueno, en este video en realidad grabé muy poquito. Este es el cuarto principal con Nakama King. Y las vistas hermosas que se veían desde todos lados. Hermoso todo. Y bueno, más tarde nos fuimos a hacer las compras. Y terminamos el día en la piscina climatizada. Muy linda que tenía este lugar. Bueno gente. Llegamos después de hacer las compras. Y me fui a la piscina. Así que testeamos ahí la piscinita. La verdad que está espectacular. Una temperatura zarpada para lo que hace más o menos de frío afuera. Voy a entrar medio rapidito. Porque estoy en manga corta. Y bueno, cosas pasan. Si no, después no quiero estar todo el viaje enfermo. Bueno, ahora vamos a hacer algo acá. Tranqui en casa. Porque estamos medio en la lona. No estamos como para salir en el primer día. Pero la verdad, espectacular hasta el momento Bariloche. Falta nieve. No he visto mucha nieve la verdad. Es poquito lo que hemos encontrado. Y no la he tocado por el momento. Pero ya vamos a tener suficiente tiempo como para hacerlo en los próximos días. Vamos a hacer un paneo general de la última parte de este día. Y vamos a ver qué nos depara el día de mañana. Ha sido un gusto compartir con ustedes este día. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Hasta luego. No, así mirá. Ponle al mí. No. Y bueno, para finalizar esta primera parte. Porque no todos los videos van a tener la misma cantidad de footage. Les preparé un poema. En esta noche fría, de tierras desconocidas, temo que me coma el cuco. Pero luego eso se me olvida. Porque hice videos con tuco. Muchas gracias. Chao.